El Estadio Chile No está en la lista Van a haber otras después Así que volví a sentarme Y ahí me di cuenta que Que la cosa se ponía difícil Tanto así que en un momento Un preso quiso quitarle el arma a un soldado Le sacaron la mugre, a culatazos Lo dejaron muy mal Y se lo llevaron a los camarines Donde estaba una suerte de enfermería Pasó la noche, hubo gritos Llamaban por los parlantes llamando a la calma Y muy temprano el día 13 Llaman a familiares de Fuerzas Armadas Y de Gendarmería y Carabineros Que los iban a buscar a sus familiares Por ahí me dije yo, esta es la mía Voy a tratar de salir junto a ellos Puesto que ellos sí que estaban En las mismas condiciones que yo Tenían su carnet de identidad en el bolsillo El que estaba delante mío Entregó su carnet Mientras estaba leyendo el soldado Yo me colé y pasé al otro lado Después controlaron el que venía detrás Y así Estaba ahí entre el grupo De aquellos que iban a salir Y cuentan los carnets Y no calzaba la cantidad Afuera había un grupo Al lado de la puerta Un grupo de familiares Que habían venido a buscar A estos 60 que iban a salir Me fui a donde ellos Y escuché que habían estado Buscándolos en el TACNA En el Estado Nacional Y en otros lugares de detención Así que volví Y me metí a los camarines Los soldados que estaban ahí Se hicieron a un lado Y me dejaron entrar Y caminé por el interior De los camarines Y ahí vi gente que estaba Muy, muy mal Gente ensangrentada Tapado con frazada Muy mal Me di una vuelta Como si nada Y volví a salir Y apareció el coronel Espinosa Que les dio una arenga Diciéndoles Bueno, ustedes tienen que Que ayudarnos a reconstruir Chile Hicieron largas colas Por un pedazo de pan Y ahora Tienen que ayudarnos A reconstruir Hasta luego Hasta luego Gritan todos Y salen los 60 Yo todavía estaba adentro Y me ilumino ¿Sí? Me pongo a improvisar como loco Y me acerco a él Y le digo Los felicito a mi comandante Gracias niño Y me dice Mire, yo ando Soy hijo de mi primera aguilera Cosa que era mentira Y ando buscando a mi hermano Le digo Mi hermano es epiléptico Mi mamá está desesperada en la casa Mi papá está de servicio Fui al Estadio Nacional Fui al Tacna Y no lo he encontrado Y vine aquí Lo llevaron por los parlantes Y no está Me abraza Y empieza a caminar conmigo Hacia la puerta Me dice Mire, mire, mire Mi hijo Me dice Vaya al Estadio Nacional Y ahí hable con él Le di un grado Y un apellido de alguien Y ahí debe estar su hermano El pelado que estaba Abrió la puerta Y yo salgo A la calle Por la Alameda Por todas partes Todo el mundo me perseguía Yo estaba convencido Que casi me habían dejado salir Para perseguirme La verdad es que Es que logré salir Del Estadio Chile Con las patas y el buche Y a pesar del miedo A partir de ese día Entré A la clandestinidad Y ahí está Y ah Nose Enhes Hacer idé Te Gracias.